Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. En los próximos 10 minutos vamos a ver en imágenes lo que han sido los últimos 7 días de información tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Sin duda la noticia de esta semana ha sido la reivindicación del Bajo Aragón del desdoblamiento de la Nacional 232 tras los dos accidentes ocurridos el pasado fin de semana. Recordamos que fallecía un joven de 22 años de Castelseras y su acompañante continúa ingresado en estado grave en el Miguel Servet de Zaragoza. Sobre esto hemos preguntado en nuestra encuesta semanal. Pues hombre, yo creo que sí, que iría bien, porque la verdad que últimamente además está habiendo muchos accidentes y sobre todo a ciertas horas que tiene bastante tráfico sí que sería conveniente. Hombre, porque es necesario, date cuenta que tanto que la gente va para Zaragoza, tenemos que ir muchas veces a los médicos y luego para desplazarnos a la playa siempre había dicho que a Zaragoza había que darle salida por aquí para poder llegar al mar. Hombre, porque hace mucha falta, sencillamente, pero no ahora, hace mucho tiempo ya. Por supuesto que es necesario, ya por los accidentes que hay estos años, porque hay muchas muertes y más para el pueblo, para atraer a más gente. Pues a ver, yo pienso que sí, yo por el tema de seguridad. No hubo el otro día un accidente, pues yo pienso que es por eso, por seguridad, por las personas, nada más. Porque han muerto mucha gente, en un año han muerto muchos. Por eso le interesa que le hagan una autovía para ver si se acaban esos accidentes que hay. Pues sí o sí, porque esto parece que estamos en un tercer mundo, porque solo hay accidentes y no, y tenemos que tener las comunicaciones mejor entero, el que bastante desgracia tenemos, de ser pocos y todos mayores. Pues ya ven que el desdoblamiento de la Nacional 232 continúa siendo un asunto pendiente para los bajoaragoneses. Continuamos en Informativos Bajo Aragón y lo hacemos en esta ocasión con la recomendación semanal. En esta ocasión los protagonistas son los más pequeños. Y en cuanto al pronóstico del tiempo para este fin de semana, se va a mantener el frío que hemos sufrido a lo largo de los últimos días y en esta ocasión nuestro compañero Javier de Luna viene con el paraguas. Vamos a ver a qué se debe. Hoy nos hemos venido al extraordinario mirador de la ermita de San José de Belmonte. ¿Qué tal, cómo están? Estrenamos mes y estrenamos lo que se llama el invierno meteorológico, que comenzó el pasado día 1, aunque el solsticio de invierno no nos marcará todavía el inicio del invierno astronómico. Sin embargo, estamos por delante de uno de los meses más fríos de todo el año y, sin embargo, este fin de semana no es que vayamos a tener excesivo frío. Vamos a ver porque vamos a tener dos partes muy diferenciadas. Habrán visto que llevo cerca el paraguas, lo vamos a dejar aquí, porque lo vamos a necesitar sobre todo la segunda mitad del fin de semana. Para mañana, sábado, nos levantaremos un día más con heladas típicas de este mes de diciembre, débiles en cualquier caso y bancos de niebla que pueden persistir sobre todo cerca de los valles del Guadalope, del Martín y del Ebro. Sin embargo, ya por la tarde, incluso a últimas horas de la noche, se empezarán a nublar y comenzarán las precipitaciones. Lluvias que volverán a ser abundantes, persistentes y que afectarán a todo el territorio. Una borrasca procedente del Golfo de Cádiz nos formará otra frente a las costas del Mediterráneo y para el domingo tenemos una levantada, un temporal nuevamente con vientos de levante que producirá lluvias moderadas, persistentes y que localmente pueden acumular cantidades importantes, sobre todo en el Matarraña, en el Maestrazgo y en esta zona del Bajo Aragón donde nos encontramos. Esas lluvias van a tener continuidad al lunes y martes, por lo tanto, atención, porque la tierra ya ha tragado el agua que tenía que tragar, así que Ríos Matarraña, Uldemó, Guadalope, Algarx, incluso Martín, pueden salir esta vez con fuerza y, bueno, por lo demás, lluvia que esperamos que caiga bien y que no produzca mayores daños. Y finalizamos con un refrán que dice que lo indicado en diciembre es que haga frío y que desee el calor para el estío. Que pasen un feliz fin de semana. Pues este fin de semana, como ven, vamos a tener que sacar el paraguas. Continuamos ahora en Informativos Bajo Aragón y lo hacemos con el repaso de la actualidad, lo hacemos en titulares. El territorio Bajo Aragonés reclama el desdoblamiento de la Nacional 232. Los datos hablan por sí solos, registra 10.000 vehículos al día y desde 2001 en el tramo Bajo Aragonés se han producido más de 480 accidentes con 41 fallecidos y más de 800 heridos. El joven de Castelserás herido en el accidente del viernes por la noche continúa grave en la UCI del Miguel Servet de Zaragoza. Los usuarios del tren de primera hora entre Fallón y Zaragoza alertan de que llevan varios meses sin poder comprar billetes. A excepción de Samper, el resto de estaciones del Bajo Aragón no cuentan con personal para la venta en taquilla, las máquinas llevan más de un año fuera de servicio y los pasajeros deben comprar los billetes dentro del vagón en caso de que pase el revisor. Temen que al no quedar registrados se opte por la eliminación de la línea. La Diputación Provincial de Teruel aprueba una declaración institucional para formar parte de la Comisión Mixta de Seguimiento del FITE formada por técnicos y representantes políticos de los gobiernos de Aragón y de España. Fue una propuesta del PSOE tratada en el Pleno del miércoles en el que también se pidió que el fondo tenga carácter de fondo y no de línea de crédito. El Ayuntamiento de Andorra sancionará a la empresa que gestiona el servicio de aguas en esta localidad. Así se decidía en el Pleno del miércoles en el que también se estableció que Aragonesa de Servicios Públicos tenga que pagar una multa de 14.500 euros. Y precisamente el periodista y escritor José María Calleja estuvo también el miércoles en Andorra en la programación de actividades sobre violencia de género. Se centró en los medios de comunicación y dio también algunas claves de lo que se hace y sobre todo de lo que no se hace para informar bien acerca de los asesinatos. Y hoy parece que es aún más Navidad con los tradicionales encendidos de luces. Esta tarde Alcañiz, Calanda y Alcoriza y Calaceite, entre otras localidades, encienden las luces navideñas. Y el territorio reclama más que nunca el desolamiento de la Nacional 232. Precisamente hoy los alcaldes del eje de la Nacional se reúnen con el consejero de vertebración del territorio José Luis Soro para hacer más presión en Madrid. ¿Qué tiene que pasar para que el Gobierno de España autorice el desdoblamiento de la Nacional 232? Esa es la pregunta que se está haciendo ahora mismo el Bajo Aragón histórico tras un fin de semana negro en la carretera. En apenas 14 horas, dos accidentes de tráfico dejaban un fallecido y siete heridos, entre ellos un joven de Castelcerás que a esta hora todavía se encuentra ingresado en estado grave en la UCI del Servet. Tras lo ocurrido, el consejero Soro anunciaba una reunión con alcaldes y otra con fomento para agilizar los plazos. Bueno, pues yo creo que el Ayuntamiento puede poner su granito de arena dentro de un gran proyecto en el que hay implicadas varias provincias, creo que hasta cuatro comunidades autónomas. Por lo tanto, yo creo que este proyecto no solo tiene que abanderar el Bajo Aragón, sino que en Madrid lo tienen que abanderar todas las comunidades autónomas que están afectadas porque desde luego es la fórmula más segura de conseguir el objetivo. Si estamos hablando de varias provincias, de cuatro comunidades autónomas y que una parte de una provincia es la que lo reclama, pues evidentemente poco futuro va a tener el proyecto. Se está reclamando una intervención en el tramo entre el Burgo de Ebro y las ventas de Valdialgorfa, una iniciativa que ya cuenta con la declaración de impacto ambiental, por lo que ahora mismo es el Ministerio de Fomento el que tiene la última palabra. Para ello y a través de la plataforma Change.org se ha impulsado una campaña de recogida de firmas para hacer llegar la necesidad del desdoblamiento al actual ministro de Fomento, Iñigo de la Serna. Por el momento ya hay más de 12.000 firmas. Y entre toda la agenda deportiva que tenemos este fin de semana destaca el festival de patinaje que ha organizado el Patinaje Artístico Bajo Aragón. Hasta el pabellón polideportivo se ha ido nuestro compañero Javier Vilchez. Pues hoy nos hemos acercado hasta el pabellón municipal de Alcañiz. Estamos en la pista donde habitualmente se disfrutan partidos de hockey y también, por supuesto, se disfrutan torneos de patinaje. Pero en este caso no vamos a hablar de un torneo de patinaje. Vamos a hablar de un festival de patinaje porque este sábado a las 5 y media aquí el Patinaje Artístico Bajo Aragón va a realizar un festival centrado en el cuento Frozen. 55 patinadoras van a estar presentes sobre este terreno y aquí, como decimos, se va a representar ese cuento. Además, va a tener el festival Carácter Solidario porque el donativo de un euro de cada persona que entra al pabellón será destinado a Fedaba, los Caratragos. Y aunque es un fin de semana en el que la actividad deportiva queda muy recortada debido al puente, aún tenemos por ahí eventos que vamos a darles a conocer. Por ejemplo, continúa el tiempo de aventura de Salabastal. En este caso se va a celebrar esa charla audiovisual en Favara. También vamos a tener el fútbol. En este caso, en tercera división, el Andorra recibirá a Albrea. Mientras que en la preferente, el Alcoriza jugará ante el quinto en el partido aplazado hace unas semanas. Y tendremos balonmano también aquí en el pabellón municipal alcañizano. En este caso, disfrutarán el partido, el balonmano alcañiz ante el Estadio Casablanca. Pues esto es todo, amigos. Tan solo desearles un buen fin de semana deportivo. Y vamos a ver qué vamos a poder hacer este fin de semana. Agenda de invierno con nuestra compañera Eva Bielsa. ¿Todavía sin planes? Este fin de semana llega cargadito. Por ejemplo, en Alcañiz esta tarde charla taller cuidando de nuestro entorno. Además, también encendido de las luces navideñas. En Calalma, jornada de convivencia de interpeñas con una huevo fritada, comida verbena y mucho más. Una auténtica fiesta en la que se vivirá en la Frosnera con la planta del Pi. Y además, en la Puebla de Ijar comienza su semana cultural, con cine y espectáculos para los más pequeños y para los no tan pequeños. Por otro lado, los pueblos mineros celebrarán el domingo Santa Bárbara. Por ejemplo, en Andorra con una procesión y una ofrenda de flores. Pero si lo que les gusta es irse de ferias, nosotros les recomendamos la Feria de la Energía de Fuentespalda. Ya lo saben, este fin de semana llega cargado de actividades. Disfrútenlo y sobre todo, sean felices. Pues una semana más, gracias por estar al otro lado, gracias por acompañarnos en Informativos Bajo Aragón. Esta ha sido la información que les hemos contado de esta semana. Ahí queda también la reivindicación del Bajo Aragón del desdoblamiento de la Nacional 232. Y como siempre les iremos informando en los diferentes canales de comunicación de este grupo. En lacomarca.net, lacomarca.tv y también en la aplicación móvil de La Comarca. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!